El espíritu tiene ambición, pero su carne es venida. Así que su siluquina carne es venida, con acento que es fuerte. Admire el último avance en relaciones laborales y musuliales y obrero patronal. ¿Y cuál está el susto, señor? No se precipita el vines. Primero necesitamos un cerebro o un maestro. ¿Aquí hay que ponerse o costa? ¡Ay, no! Hay que manejar un esotericio, un plasónico. ¡Ay, qué carguitísimo es eso! ¡Mira, que hay uno! ¡18 dólares a la hora! Si yo les cuento, ¿y? ¿Puedes ponerse o costa? Es interesante, ¿y? ¡Mmm! No sé, me siento como un niño en un lugar. No sé, me siento como un niño en un lugar. No sé, me siento como un niño en un lugar. No sé, me siento como un niño en un lugar. No sé, me siento como un niño en un lugar. No sé, me siento como un niño en un lugar. No sé, me siento como un niño en un lugar. No sé, me siento como un niño en un lugar. No sé, me siento como un niño en un lugar. No sé, me siento como un niño en un lugar. No sé, me siento como un niño en un lugar. Me siento como un niño en un lugar.